Estados Unidos establecerá una unidad militar permanente en Europa del Este en febrero del año próximo. Una medida de disuasión para evitar cualquier nuevo intento de expansión de Rusia tras la anexión de Crimea en 2014 y su apoyo a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania. Será una brigada de combate formada por unos 4.200 soldados que realizarán rotaciones de nueve meses y maniobras conjuntas con los ejércitos aliados en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Actualmente existen dos brigadas estadounidenses con base en Europa, una en la localidad alemana de Vilsek y otra aerotransportada en Vicenza, Italia. Un escenario con reminiscencias de guerra fría, aunque en aquellos años Washington llegó a tener en el viejo continente medio millón de efectivos frente a los 62.000 actuales.